¡Oh! ¡El mono está haciendo papas fritas ahora! ¡Mira qué bien se ve el mono comiendo! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡El mono vino a jugar con este perrito! ¡Oh! 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 ¡El perrito y el patito están jugando juntos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira qué bien se ve el perrito y el mono comiendo sandía! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡El monito vino a jugar con el conejito! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Hello! ¡Hello! ¡Ah! ¡Este perrito es tan adorable! ¡Mira los dos comiendo sandía! ¡Se ve tan bien! ¡El monito está durmiendo! ¡Es tan adorable! ¡Vamos a lavar la ropa del mono! ¡Wow! ¡Palomitas de raíz! ¡Hay muchas! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira el mono comiendo! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Resulta que el mono está durmiendo! ¡Okay! ¡Sí! ¡Hagamos palomitas de maíz para comer! ¡Mono! Ok Mmm, yummy Mmm, yummy ¡Oh! ¡Aquí están las palomitas de maíz! ¡Se ven deliciosas! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Mira el mono ya viendo! ¡Se ve tan lindo! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡El bebé mono está comiendo palomitas de maíz! ¡Se ven deliciosas! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El bebé mono se ha comido todo! ¡Hmmm! ¡Ok! ¡Oh! ¡El bebé mono fue al supermercado a comprar palomitas de maíz! ¡Wow! ¡Ok! 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 ¡Parece que falta algo! ¡Bebé mono! ¡What's this? ¡Guau! ¡Cuántas palomitas de maíz! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Llena el carro de palomitas de maíz! ¡Vámonos! ¡Guau! 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 ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira como disfrutan de las palomitas de maíz los dos! ¡Se ven deliciosas! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡El bebé mono está durmiendo con el patito! ¡Qué adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Guau! 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 ¡Ok! ¡Ay, no! ¡El bebé mono ha caído en una trampa! ¡Oh, no! ¡Oh, el bebé mono está buscando al patito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos, bebemos o no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Aroblancote! ¡Ok! 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 ¡Vamos a casa, patito! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cuántas máquinas esprendedoras! ¡Ah! ¡El bebé mono quiere comprar un refresco! ¡I want to buy Coca-Cola! ¡Ok, Bon-Bon! ¡Wow! ¡Mira qué rico bebe el bebé mono! ¡Hey, you! ¡Hey, you! ¡What? ¡Money! ¡Ok! ¡Thank you, Bon-Bon! ¡Wow! ¡Mmm, yummy! ¡I want a giant can of Coca-Cola! ¡Money! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh, ¿qué intentará hacer el bebé mono ahora? ¡Ay, no! ¡La lata de Coca ha volado hacia el cielo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Una lata gigante de Coca-Cola! ¡Wow! ¡Ok! ¡Mira qué rico bebe el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué barriga tan grande tiene el bebé mono! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bebé mono! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Gelatina arcoiris! ¡Qué bonita se ve! ¡Mmm, yummy! ¡Mira qué rico come el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Un tornado! ¡Qué miedo! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What's this? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El batito está atrapado! ¡Oh, no! 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 ¡Vamos a rescatar al patito! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos salvar al patito ahora? ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ha llegado el equipo de rescate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Qué suerte! ¡El patito ha sido rescatado! ¡El beden está vendiendo helados! ¡Ay! ¡El bebé mono tiene dolor de estómago! ¡Ok! ¡Ah! ¡El bebé mono travieso está haciendo magia! ¡Ay! ¡Los helados se han transformado en gelatina! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Vamos a tirarlos! ¡Oh! ¡El bebé mono está vendiendo modelos de animales! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja ja! ¡Bien merecido para el bebé mono travieso! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Un helado gigante! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡El bebé mono va a cuidar la fruta! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ay no! ¡Den cuidado bebé mono! ¡Oh no! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ánimo, bebé mono! ¡Bien! ¡A lavar la ropa, bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Oh! ¡El bebé mono va a cosechar fruta! ¡Guau! ¡Hola! ¡Mmm, yummy! ¡Mira cómo comen sandía los dos! ¡Súper deliciosa! ¡Mmm, yummy! Bebé Mono está comiendo sandía. ¡Se ve tan delicioso! Bebé Mono se ha comido toda la sandía. ¡Es tan bueno! ¡Oh, no! Bebé Mono se está preparando para desllegarse. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bebé Mono se está preparando para desmantar. ¡Oh, no! Bebé Mono está preparando para desmantar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El agua está tan fresca! ¡Ja, ja! ¡Jajajaja! Bebé mono está tomando el sol Oh, el patito ha venido a jugar aquí Oh, el patito ha venido a jugar con el patito Pero los dos jugar juntos es tan lindo Oh, el bebé mono está comiendo gelatina Mmm, yummy Mira qué rico come el bebé mono Oh, el bebé mono adopta un patito Oh, el bebé lotsa Oh, el bebé ¡Guau! ¡Guau! ¡El bebé Mono compra una caja muy grande! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡El bebé Mono está muy ocupado! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Qué rico come el patito! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡El bebé mono está arrullando el patito para dormir! ¡Ok! ¡Ay! ¡El patito está llorando! ¡Oh, sorry! ¡Vamos a pasear el patito! ¡Mira qué rica se ve esa caca de pizza! ¡Mmm, yummy! ¡Ok! ¡Ah! ¡El bebé mono va al supermercado! ¡Wow! ¡Pizza! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Mira qué deliciosa se ve esa pizza! ¡Ok! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Hay una nave espacial siguiéndonos! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ellos devuelven una pizza gigante! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a llevarla a casa! ¡Ok! 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 ¡Vamos a la casa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira qué apetitoso como un bebé mono esta pizza gigante! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Fresas! ¡Muchas fresas! ¡Vamos a recolectar fresas, mono! ¡Ok! ¡Ay! ¡Corre, mono! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Qué chopeo! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Ew! ¡Vamos, patito! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡El chopeo se ha ido! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo, mono? ¡Guau! ¡El bicho feo ha sido trepado! ¡El mono es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a nadar con el mono, patito! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¿Qué está haciendo el monito? ¡Halo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una cámara! ¡Tengo tanta hambre! ¡Vamos a buscar algo para comer! ¡Monito! ¡Guau! 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 ¡Hay tantos tipos de deliciosos pasteles! ¡Pon los pasteles en la bolsa! ¡No estamos montos! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Me gustó mucho de la comida! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Come despacio, monito! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡El monito está cepillándose los dientes después de comer! ¡Je, je! ¡Ah! ¡El monito se prepara para cepillarte los dientes! ¡Wow! ¡El monito fue al supermercado a comprar esto! ¡Hay muchas cosas nuevas! ¡Está tan emocionante! ¡Ah! ¡Lleva todo a casa! ¡Monito! ¿Qué hay dentro de este huevo? ¡Ah! meaning de este huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Se ve tan delicioso! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Al monito le gusta mucho este dulce! ¡Wow! ¡Huevos fritos! ¡Se ve delicioso como el mono come! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ahí viene el mono con frutas para comer con el conejito! ¡Se ven tan sabrosos comiendo juntos! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Hum, yummy! ¡Hum, yummy! ¡Ahí viene el perrito para jugar con este conejito! ¡Mira cómo los dos juegan a perseguirse! ¡Están divertido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I'm sorry! ¡Hello! ¡Qué bien se ven el perrito y el monito comiendo sandía! ¡Ah, qué bueno! ¡Está durmiendo! ¡Qué bien se ven el perrito! ¡Guau! ¡El mono está cosechando estas frutas! ¡Qué genial! ¡Estas uvas están deliciosas! ¡Ah, qué bien! ¡Mira un mono nadando! ¡Están adorables! ¡Guau! ¡Hay tantas burbujas de agua! ¡Qué maravilloso! ¡El mono jugando es tan tierno! ¡Ahí viene el patito a jugar con el mono! ¡Los dos están nadando juntos! ¡Qué emocionante! ¡Mira qué tiernos! ¡Jodan juntos! ¡Comenzad bien juntos! ¡Se ve delicioso! ¡El mono lleva al patito a casa! ¡El mono y el cachorro están comiendo sandía! ¡Se ve delicioso! ¡Guau! ¡Mira! ¡Gelatina! ¡Ves al mono comiendo gelatina! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Ah! ¡El mono está cuidando su huerto de verduras! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ay no! ¡El mono se cayó! ¡A lavar la ropa sucia! ¡Mono! ¡A lavar la ropa sucia, mono! ¡Mono! ¡Observa al mono bañándose! ¡Se ve tan divertido! ¡Guau! ¡Ah! ¡El mono está durmiendo ahora! ¡Se ve tan lindo! ¡Ah! 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 ¡El mono está durmiendo ahora! ¡Se ve adorante! ¡Despierta, mono! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aah! ¡Hola! ¡Ah! ¡El mono está conociendo a este conejito! ¡Vamos! ¡Hola! ¡El mono está llevando al conejito de vuelta a la granja! ¡Hola! ¡Adiós! ¡El mono está yendo al supermercado a comprar estas frutas! ¡Llevemos las frutas a casa! ¡Hola! ¡El mono está jugando con este perrito! ¡Mira a estos dos comiendo frutas! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡El mono está comiendo una hamburguesa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira al mono! ¡Parece delicioso mientras come! ¡Hola! 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 ¡ JUL forgive. ¡Hola! ¡Hola! ¡Solveranda! ¡Solveranda! ¡Tan delicioso! ¡Miamin! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Mira al mono nadando! ¡Se ve tan lindo! ¡Perro, ven y naga con el mono! ¡Guau! ¡El mono está comiendo una rosquilla! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Vamos a lavarnos las manos, mono! ¡Ah! ¡El poquito ha venido a jugar con el mono! ¡Mira como el mono nadando con el patito! ¡Está en el patito! ¡Mira como juegan juntos! ¡Es tan divertido! ¡Oh! ¡El mono está llevando el patito de vuelta a la granja! ¡Gracias! 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 ¡El mono ha venido a jugar con este perrito! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Este mono está friando huevos! ¡Mira al mono comiendo huevos fritos! ¡Se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Este mono trae frutas para este conejo! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira a los dos comiendo frutas! ¡Se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Hello! ¡Ah! ¡Este perrito viene a jugar con este conejito! ¡Mira a los dos jugando juntos! ¡Están lindos! ¡Oh no! ¡I'm sorry! ¡Mira a los dos comiendo sandía! ¡Se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ah! ¡El mono está regando las plantas de esta fruta! ¡Wow! ¡Hello! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay! ¿Qué le pasa al mono? Ok Mmm, yummy ¡Oh, no! ¡A la parra ropa, mono! ¡Mira al mono bañándose! ¡Se ve tan lindo! ¡A la parra ropa, mono! ¡Mira al mono comiendo pizza! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Wow! ¡El mono está comiendo sandía ahora! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El mono trajo frutas para este cachorrito! ¡Mira al mono nadando! ¡Se ve tan emocionado! ¡Wow! 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 ¡Mira al mono nadando con el patito! ¡Qué adorable! ¡Mmm! 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 ¡Mira al mono nadando con el patito! ¡Mmm! 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 ¡Los dos van a la granja a jugar de nuevo! ¡Son tan adorables! ¡Ah! ¡El patito vino a jugar con el perrito este! ¡Los dos están nadando juntos! ¡Qué adorables! ¡Mira al mono nadando! ¡Se ve tan emocionado! ¡Los dos están comiendo sandía! ¡Se ve tan emocionado! ¡Los dos están comiendo sandía! ¡El mono está llevando el patito a casa ahora! ¡El mono vino a jugar con el perrito este! ¡Mira los dos comiendo sandía juntos! ¡Se ve delicioso! ¡Ay! ¡El mono está durmiendo! ¡Qué adorable! ¡Mira al mono bañándose! ¡Se ve tan lindo! ¡Oh, no! ¡Se acabó la comida! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se ve tan lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! el perrito este mmm yummy los dos están comiendo pizza se ve deliciosa los dos terminaron toda la pizza ahí va el mono a pescar wow el mono pesca un huevo otro más me encanta wow muchos huevos de colores wow este es súper liso está lindo y luego un poquito oh que tierno wow y finalmente un pez dorado el mono trajo los bebés a la granja wow wow hello y el mono trajo los bebés para nadar mira los dos bebés nadando juntos son tan adorables wow wow hoy el mono va a nadar van a dorarle mira el mono jugar en un tobogán tan lindo GUAU ¡GUAU MUCHOS GLOBOS DE AGUA! ¡Me encanta! ¡El mono está jugando con los globos! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡El papito ha venido a nadar con el mono! ¡Mira el mono jugando con los globos de agua! ¡Es hora de comer, mono! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Oye, perrito! ¡El mono ha venido a jugar! ¡Wow! ¡El mono tiene muchos huevos de colores! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Es un erifo! ¡Tan adorable! ¡Aplea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amor! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Es un pez dorado! ¡Tan hermoso! ¡El mono trajo el patito a la granja! ¡El arizo también vino a jugar con los patitos! ¡Wow! ¡Vamos a nadar juntos, chicos! ¡Mira los dos jugando juntos! ¡Tan divertidos! ¡Eh, Molo! ¡Está viendo un video de Halloween! ¡Mira qué lindo! ¡Guau! ¡Una nueva camiseta para el mono! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y otro carrito de Halloween! ¡Se ve genial! ¡Vamos a recoger frutas juntos! ¡Guau! 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 ¡El monito trajo frutas para comer con el conejito! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Adiós, conejito! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ambos están comiendo caramelos! ¡Se ven adorables! ¡Mmm! No, 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 no. ¡Mira! ¡Ambos están jugando juntos! ¡Qué tiernos! ¡Wow! ¡El mono está despierto! ¡Mira esas uvas! ¡Se ven deliciosas! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora el mono está en el supermercado! ¡Ok! 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 ¡Wow! ¡Hay tantos juguetes nuevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mono ha venido a jugar con el perro! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Vamos a comer helado juntos, perrito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mira los dos jugando juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué adorable! ¡Ah! ¡El monito está durmiendo! ¡Se ve adorable! ¡El mono se ha despertado! ¡Ja, ja! ¡Vamos a bañar al mono juntos! ¡Ah! ¡El mono está jugando con este cachorro! ¡Mira a los dos comiendo helado de frutas! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Ambos parecen disfrutar mucho el helado! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡El cachorro y el mono están peleando por el helado! ¡Se ve tan divertido! ¡Ah! ¡El monito está cuidando esta sandía! ¡Wow! ¡Un perrito ronco! ¡Qué rico! ¡Hello! ¡Oh, no! ¡El auto del monito se volcó! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ánimo, pequeño monito! ¡Puedes hacerlo! ¡Hora del baño y la bandería! ¡Monito! ¡Mira esa carita satisfecha! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Jaja! ¡El monito pidió pizza! ¡Se ve deliciosa! ¡Ah! ¡El momento está comiendo caramelos masticables! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Wow! ¡El perrito está jugando con el patito! ¡Hello! ¡El monito ha venido a jugar contigo, perrito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se están jugando juntos ahora! ¡Ah! ¡El monito está jugando a nadar! ¡Perrito! ¡El monito está jugando con el monito! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a nadar con los pececitos! ¡Monito! ¡El perrito y el monito están comiendo helado! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡El perrito está comiendo pastel! ¡Se ve tan delicioso! ¡Ah! ¡El Conejito Blanco! ¡Qué adorable! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren al monito y al conejito! ¡Están tan cariñosos! ¡Es adorable! ¿A dónde va el monito con el conejito? ¡Wow! ¡Los conejitos están comiendo sandía! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El perrito está jugando con el grillo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Miren a los dos comiendo helado de sandía! ¡Es tan adorable! ¡Mira! ¡Bebé mono está durmiendo! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡El bajito vino a cuidar con el bebé mono! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Mira cómo los dos están nadando juntos! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡Sandía! ¡Se ve deliciosa! ¡Pero los dos comet están lindos! ¡Oh! ¡El bebé mono está soñando! ¡Oh, no! ¡Mira al bebé, amor! ¡Qué engolbaño! ¡Qué gracioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡El bebé mono va a notar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡El perrito ha venido a nadar con el bebé mono! ¡Guau! ¡Son los pecesitos dorados! ¡Qué adorables! ¡Guau! 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 ¡Y también están los patitos! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mira cómo comen sandía los dos! ¡Parece deliciosa! ¡Oh! ¡El bebé mono está durmiendo! ¡Qué adorable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira al bebé mono nadando! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡El perrito también ha venido a nadar con el bebé mono! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Cuántos huevos de colores! ¡Guau! 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 ¡Mira cómo quedan en el agua juntos! ¡Son tan encantadores! ¡Mmm! 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 ¡El perrito y el bebé mono están comiendo sandía juntos! ¡Qué delicioso! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡No la mierda! ¡No la mierda! ¡Ah! ¡No la mierda! Todo sucede en este camino! Gracias.